Ernesto Guevara, ampliamente reconocido como Che Guevara, dio la luz por primera vez el 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario, ubicada en Argentina. Fue un líder revolucionario, médico, guerrillero y escritor, ampliamente reconocido por su destacado papel en la Revolución Cubana. Su valiente liderazgo, su formación médica y su habilidad como guerrillero lo convirtieron en una figura emblemática en la lucha por la independencia y la justicia social en Cuba. Además de su destacada labor en la Revolución, también se destacó como escritor, dejando un legado literario significativo. Su incansable lucha por la igualdad y la libertad lo convierte en una figura inspiradora y un referente para muchas generaciones. Su contribución a la historia de Cuba y su legado perdurarán en la memoria colectiva de su pueblo y del mundo entero. Desde una edad muy temprana, Guevara demostró un gran interés por la lectura y la política, lo cual lo llevó a decidir estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. Durante sus años universitarios, tuvo la oportunidad de viajar por América Latina, donde pudo presenciar de primera mano la realidad de la pobreza y la desigualdad social. Estas experiencias dejaron una huella profunda en su percepción del mundo y le motivaron a involucrarse activamente en la búsqueda de la justicia social. En 1955, Guevara tuvo su primer encuentro con Fidel Castro en México y decidió unirse al movimiento revolucionario cuyo objetivo era derrocar la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. Hubo un papel de suma importancia en la organización y puesta en marcha de la guerrilla en la Sierra Maestra, desempeñándose como el comandante de mayor confianza de Castro. Después del exitoso triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959, Guevara desempeñó una serie de cargos de gran importancia dentro del gobierno cubano. Entre ellos, el de ministro de Industria. Durante este periodo, desempeñó un papel crucial en la implementación de reformas sociales y económicas en la nación, con el propósito de eliminar la pobreza y la injusticia. A pesar de esto, Guevara no se satisfizó con los logros en Cuba y se propuso expandir la revolución a otros países de América Latina y África. Durante sus viajes, exploró múltiples países, entre ellos el Congo y Bolivia, y se dedicó a la tarea de intentar organizar guerrillas revolucionarias. A pesar de ello, a pesar de sus intentos incansables, sus esfuerzos no lograron alcanzar el éxito deseado y, lamentablemente, fue aprendido y sometido a la pena de muerte por el ejército boliviano el 9 de octubre de 1967. La figura de Ernesto Che Guevara se ha convertido en un símbolo icónico de lucha y resistencia en todo el mundo. Su imagen, con la boina y la mirada desafiante, ha trascendido fronteras y se ha convertido en un emblema de la lucha por la justicia social y la igualdad. Guevara, conocido por su participación en la Revolución Cubana, ha inspirado a generaciones enteras con su compromiso y determinación en la búsqueda de un mundo mejor. Su legado perdura hasta el día de hoy, recordándonos la importancia de la lucha por nuestros ideales y la resistencia ante la opresión. Su legado perdura en la defensa incansable de los derechos humanos, en la inquebrantable lucha contra toda forma de injusticia y en la constante búsqueda de un mundo más equitativo, donde cada ser humano se ha tratado con dignidad y justicia. ¡Gracias por ver el video!